Muy buenos días, maestros, estudiantes, padres que nos acompañan en esta mañana. Hoy estamos celebrando un aniversario más de nuestro conegio, Leonardo Montalbán. El día de hoy, la escuela se viste de gala con 138 años de la base Escuela Leonardo Montalbán. Estamos festejando este día un día más de alegría. Ahí está el brinca-brinca, hay ventas, hay exposiciones, pueden ir a ver las maquetas. Los escolares ahí tienen representado a nuestro colegio cuando era escuela de niñas, cuando era escuelita que la recogruyeron y ahorita cómo la tenemos. Entonces, un fuerte aplauso por un aniversario más que cumplimos en nuestro centro escolar. Y recuerden, a seguirla cuidando para que podamos tener una escuela limpia, bonita, sana y muy recreativa. Ahorita vamos a presentarles, en este aspecto cultural, Masaya está de fiesta. Un fuerte aplauso para esos personajes que vienen bonitas, las niñas. Balbaile, Masaya está de fiesta. Ahorita vamos a presentarles, en este aspecto cultural. Hay los sombreros de palma que los he seguido Con un hijo es un perecido, valiente y trabajador Y yo le he corrigido, que cuidamos con amor Más allá en tierra de flores, con un hijo es tu corazón O sea Jerónimo vendido, que ha dado su progresión Más allá en tierra de flores, con un hijo es tu corazón O sea Jerónimo vendido, que me ha dado su progresión ¡Viva! ¡Gracias! Marisabel da es marita, seillen al atardecer Marisabel da es marita, se��en al atardecer Marisabel da es marita, cuando se dejan querer Las presas en la cintita, son pedacitos de noche Alocadas con los fines, y el sol es de su mamboche Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Se salió el único bendito, puñalado sin protección Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Se salió el único bendito, puñalado sin protección Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Si usted quiere conocerlo, puñalado sin protección Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Se salió el único bendito, puñalado sin protección Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Se salió el único bendito, puñalado sin protección Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Pasada en tierra de flores, que se titula Pasada en tierra de flores, único es mi corazón Pasada en tierra de flores, que se titula Pasada en tierra de flores, que se titula Pasada en tierra de flores, que se titula